El huracán Mate acelera y se fortalece en su camino a Estados Unidos. Mientras el huracán Mate aceleraba este sábado en el Golfo de México, autoridades en la Louisiana y otras entidades de Estados Unidos llamaban a los residentes a finalizar los preparativos y buscar resguardo. También debo informarles de que en China ha caído un meteorito y que fue lo suficientemente grande para causar un terremoto de 2,2 grados. Claro esta China no ha reportado mucho de lo sucedido en la zona. Pero es noticia muy fresca aún. Todos pensamos que el hoy huracán categoría 1 Mate no sería una mayor molestia después de Irma, María, o Arbei. Pero afectó de muchas formas países como Nicaragua, Honduras y México. Y esta misma noche tocará tierra en Alabama Estados Unidos. Acá les dejo con el reportaje completo, recuerden que sus preguntas son bienvenidas y contestadas casi inmediatamente en los comentarios. El ojo del huracán, con vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora, aceleraba rumbo a la boca del río Mississippi y se esperaba que tocara tierra durante la noche a lo largo de las costas del sureste de Louisiana y Mississippi. La tarde de este sábado ya se registraban lluvias en Alabama, Louisiana y Mississippi. El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, pidió a los ciudadanos que terminaran lo que estaban haciendo y que se fueran a un lugar seguro. Ahora estamos en la lucha. La tormenta está sobre nosotros, dijo Landrieu a su ciudad de unos 400.000 habitantes menos 440.000 contando a los turistas este fin de semana. El alcalde les pidió que mantuvieran un ojo sobre los últimos acontecimientos, pero que recordaran que un huracán de categoría 1 o 2 sigue siendo muy poderoso. Los va a golpear fuerte, los va a golpear rápido, dijo Landrieu. Landrieu dijo que visitó las instalaciones de bombeo para el drenaje de la ciudad y que estaba complacido con sus condiciones. Pero no estaba contento por el hecho de que en la ciudad algunos estaban haciendo fiestas por el huracán. Eso me molesta, dijo. Se espera que el veloz huracán genere vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora y su ojo podría tocar tierra como huracán de categoría 2 cerca de Plaquemines Parish en Louisiana, al sureste de Nueva Orleans. Eso se encuentra cerca del sitio donde tocó tierra en 2005 el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans y la costa del Golfo del Mississippi. Ya se ha ordenado la evacuación de áreas fuera de los diques en Nueva Orleans y Plaquemines Parish. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes la emergencia en Louisiana antes de la llegada de NATE y ordenó asistencia federal para apoyar los esfuerzos de respuesta locales. Una advertencia de huracán está en efecto para porciones del norte de la costa del Golfo desde Louisiana a Alabama, con los vientos más fuertes previstos para ocurrir principalmente al este del centro, dijo el Centro Nacional de Huracanes, que amplió su advertencia por tormenta tropical hasta el este de Indian Paz, en Florida Panamble. El veloz avance de NATE tras tocar tierra provocará vientos de tormenta tropical en zonas del interior del sureste de Estados Unidos, dijo. Si te gustó este reportaje por favor comenta, dale manitas arriba o por qué no suscribite si no lo has hecho aún. Solo noticias importantes que afecten el continente americano. Gracias por ver el video.